Urdhvajastasana voy a usar los dos bloques uno entre las piernas y otro en las manos haz de esta manera para poder alinear las manos con los hombros solamente inhalamos levantamos los brazos y apretamos entre las piernas y entre las manos siento mis pulmones llenos de energía fresca, nueva prana y llevo los dedos hacia el cielo como si quisiera tocar el sol panza adentro brazos bien estirados mirando solamente a un punto fijo una leve sonrisa en la cara y luego exhalamos relajamos los brazos y nos preparamos para Ukatasana posición de silla llevamos los pies juntos inhalo, doblo las rodillas y llevo las manos hacia el cielo y llevo las manos hacia el cielo como si fuera una silla invisible puedes llevar la mirada hacia el cielo si no tenés problema de cuello o si no hacia adelante sin forzar y me quedo acá uno dos respirando profundo sintiendo el trabajo de las piernas del abdomen cuatro y cinco inhalo, levanto exhalo, relajo con los brazos con los brazos con los brazos ¡Gracias!